Si uno presta atención al cuerpo y a los movimientos, puede avanzar de manera extraordinaria, a reeducar partes que no funcionan y de a poco empezar a rearmar el cuerpo. Lo importante es no hacer ningún esfuerzo extra y observar lo que pasa adentro de nuestro cuerpo en cada movimiento. Porque si lo hacemos de manera mecánica, no sirve para nada, es un movimiento más. Pero si le agregamos la observación y la intención, pasan otras cosas. Cada ejercicio lo vamos a repetir entre 15 y 30 veces. Cuando, si se cansan, pueden descansar y seguir el movimiento con la imaginación, que es exactamente el mismo efecto, o casi. Bueno, vamos a comenzar. Primero observamos el cuerpo cómo está, cómo lo tenemos apoyado, qué zona está más alta o más baja, hacia qué lugar cae una pierna o la otra. Vemos cómo está apoyada la mano izquierda, la mano derecha. Hacemos un chequeo general desde los pies a la cabeza y tratamos de quedar con esa sensación para poder luego observar los cambios que se van a ir haciendo a cabo a cabo de los ejercicios. Podemos hacer la mitad del tiempo, ojos cerrados y ojos abiertos. Podemos ir cambiando, pero quizás ojos cerrados hace que uno esté más concentrado. Bueno, empezamos. Vamos a girar, a llevar las manos hacia los pies. Al llevar las manos hacia los pies, un hombro va a bajar y el otro va a subir. Pero no porque movemos el hombro, sino porque las manos llevan el movimiento. Podemos acompañar el movimiento con la cabeza. Gracias. Piense en la respiración que sea ligera, que no se corte. Y limite el movimiento solamente a los hombres. Las manos bajan, y suben, y la cabeza que acompañan. Descansamos. Trabajamos los codos y empezamos a girar de lado a lado. Gracias. Descansamos. Descansamos, observamos cada pequeño cambio de expresión. Vamos a acompañar los codos con el movimiento de cabeza. Lo importante no es la velocidad sino la concentración y ver qué va pasando en el movimiento. Vamos. 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 vamos a pasar a la mente cruzamos los dedos de esta manera y vamos a ir hacia un lado sin flexionar los codos entonces vamos así y cuando es el tope, en ese tope solamente flexionamos la muñeca de ese lado y seguimos volvemos al centro y vamos al otro lado y cuando llegamos al tope flexionamos la muñeca de ese lado y seguimos hasta donde podemos sin forzar y no hay que ir más lejos de lo que podemos simplemente tenemos atención en ningún momento de llamar los codos sola muñeca en el lado del corazón y 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 Ahora vamos a tratar de aletear con los codos hacia el techo y hacia abajo, al ritmo que quiera, observando siempre qué pasa en la espalda, qué pasa en los codos y tratar de mantener la respiración libre sin cortar. Ahora vamos a tratar de aletear con los codos hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Observen cómo apoyan la espalda. Ahora vamos a hacer circulitos con los codos. Vamos a dibujar hacia adelante. Vamos a hacer circulos más chiquititos, más grandes y viendo la forma de los círculos que estamos haciendo, cuántos de grandes, cuántos de pequeños. Bien. 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 Descansamos. Bien. 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 Tratamos de mantener la respiración libre y hacemos movimientos como lo deseamos, más rápido, más lentos, chiquitos, amplios. Tratamos de ver los círculos como son, nos imaginamos. Tratamos de ver los círculos. Ahora llevamos los codos hacia las costillas por el piso y volvemos hasta los hombros y bajamos al piso, podemos hacer el círculo como queremos, más grande, más pequeño. Tratamos de ver los círculos. La respiración esté libre. La respiración esté libre. La respiración esté libre. La respiración esté libre. Descansamos con los brazos ajustados del cuerpo. Gracias por ver el video. Vamos a poner los codos para ajustar los hombros y vamos a ir hacia atrás, apoyando las palmas y el poso de las manos nos vamos hacia atrás. Gracias. 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 Vamos a hacer circulitos despacio, chiquitos y vamos cada vez más agrandándolo. Es un movimiento con brazos extendidos y sin esforzar y disfrutando del movimiento. Vamos a hacer unos círculos con brazos del movimiento con brazos. A continuación. Vamos a hacer los círculos cada vez más grandes. Comenzamos. Vamos a hacer los círculos cada vez más grandes. hasta llegar a tocar el piso y las estendemos hasta la cuerda siguiente y movemos con toda libertad y poder damos la respiración libre descansamos levantamos los brazos nuevamente y empezamos a hacer circuitos hacia atrás 6, 8 minutos vamos a estar andando disfrutando todo el movimiento y la profundidad vamos a estar andando vamos a estar andando vamos a estar andando vamos a estar andando vamos a estar y vamos a estar andando 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 si se mueve con la facilidad salgamos los brazos y las manos vamos a estar andando vamos a estar andando vamos a estar andando vamos a estar andando Vemos todos apoyos nuevamente y damos por terminada pasación. Gracias por ver el video.